En el inicio de una nueva semana, bienvenidos a Famarazzi de la Prensa Gráfica. Yo soy Héctor Acosta, como todos los días, aquí le traigo la información más calientita del mundo, de los famosos que usted siempre anda buscando. En este día lunes, como todos, vamos a iniciar con famosos nacionales. Vamos a conocer qué han hecho esa gente de la farándula salvadoreña que usted tanto sigue en las redes sociales. Durante este fin de semana fue el carnaval de San Miguel y una de las que estuvo ahí fue nuestra querida Elena Villatoro, que hasta anduvo en una de las carrozas donde sonrió y saludó a todos los asistentes. El presentador de Calle 7, Alex Carranza, alborotó las hormonas femeninas al subir una foto muy sexy, donde enseña un poco de su anatomía para mostrar su tatuaje. Obviamente, eso fue lo que menos vieron sus fanáticas. Luz Mandrade de Canal 12 es, como todos sabemos, cantante. Y la semana pasada fue la encargada de hacer tremendo dueto con el maestro Álvaro Torres, con quien interpretó el éxito Buenos Amigos. El gordo Armando de Canal 33 utilizó las redes sociales para hacer el gran anuncio que será padre junto a su novia Georgina González. La noticia tiene además un plus, y es que ya saben el sexo del bebé y va a ser un niño. Muchísimas felicidades a Apple. La playa no podía faltar durante el fin de semana y aquí dos nos pusieron a suspirar en las redes sociales. Por un lado, Majo Álger, en una piscina con una amiga, donde su traje de baño arrebató suspiros. Y otra que hizo lo mismo, pero tomando el sol, fue la guapa Padel Inguardado, a quien no dejaron de piropear también. Y para terminar, lo que nadie había visto, la guapa reina del carnaval de San Miguel, Judith Ventura, nos mostró cómo se baila después de éste. Se fue a las paradisíacas costas de la playa El Esterón, y ahí liberó el estrés con un bailecito en traje de baño que dejó a todos sorprendidos. Muy bien por ello. Bueno, la verdad de que Judith Ventura sí nos dejó con la boca abierta con esos sensuales movimientos de cadera. Nosotros sabemos de que ella es muy inteligente, muy humilde, pero ya vimos que también sabe bailar. Yo me despido hasta acá, invitándole a todos los hombres que durante este inicio de semana vayan a cualquiera de las cinco sucursales de Rufians, que están en Metro Centro, Zona Rosa, Plaza Mundo, Multiplaza y La Gran Vía. Ahí tienen una amplia gama de servicios para que ustedes, hombres, vayan y se atiendan como reyes. Yo soy Héctor Acosta, hasta acá con Famarazzi, y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!